Vamos a hacer una pausa de los temas que hemos mencionado en este canal y vamos a dar un espacio a Sergio Elcheco Pérez ya que logró el segundo lugar por tercera carrera en este año. Estuvo a punto de ganar pero por ahí una decisión por parte de Red Bull hizo que le dejara el lugar a su compañero Max Verstappen para ganar el gran premio de España. Y convertirse pues obviamente en el nuevo líder del Mundial de Fórmula 1. Se quedó con la segunda plaza con lo que llega al tercer lugar a nivel pues obviamente de campeonato de Fórmula 1. Y a nivel constructores pues Red Bull está en primer lugar. Russell de Mercedes quedó con el tercer lugar en el podio obviamente. Y pues bueno muchas felicidades a Sergio Pérez aunque lamentablemente no fue el lugar que él esperaba. De hecho una decisión como se los vuelva a decir del equipo. Y pues le dice muchas felicidades pero al final se lo dice por la radio pero tenemos que hablar. Y al parecer esto de hablar significa que no le gustó la decisión que tomaron en Red Bull. Con lo cual podría y no me gusta exagerar en este tipo de cosas. Sobre todo cuando va en buena carrera o buen campeonato. Pero podría hasta salir en la próxima campaña aunque firmó hasta el 2023. Pero pues esperemos que haya un acuerdo para la siguiente carrera. Y que le permita pues obtener algún gran premio. Y bueno pues lo de Marc Verstappen pues sí mantenerlo en el primer lugar. Pero pues que también le den la oportunidad a Checo Pérez de ganar una carrera. O ver en qué términos llega. Dice de acuerdo. Él lo dice pero es injusto. Las declaraciones de Sergio Pérez. Estoy contento por el equipo pero vamos a hablar. Por cierto salió en quinto lugar en el gran premio de España. Logró remontar hasta el segundo lugar. Obviamente por los accidentes de Sainz y de hasta Hamilton. Y la ventaja que le llevaba a Bottas. Porque Valtteri también es peligrosísimo cuando lo tienes muy cerca. Al igual que Lewis Hamilton. Y pues bueno Leclerc también se quedó rezagado. Leclerc ahora sí para Ferrari ha sido una mala carrera. Pero para Red Bull impresionante. De verdad que sí van la clasificación de constructores. Y bueno ojalá que se arregle esta situación. Porque lamentablemente le están relegando un lugar que él no buscaba. Pero pues bueno no ha perdido los estribos Sergio Pérez. Y hay que reconocer también el gran trabajo porque apenas hace unos días nació su hijo. Y lo sustituyeron para las primeras clasificaciones. Y fíjense con el profesionalismo que tiene pudo lograr hacer la remontada. Vamos a decirlo de esta manera. Y aquí lo indica. No hizo una gran labor de equipo. Eso hay que agradecérselo. La humildad que tiene Sergio. Pero como que se quedó con el mal sabor de boca. Para lograr un gran premio. Que pues para él hubiera sido histórico. Y bueno pues ni hablar. Lo importante es pues mantenerse en un equipo como Red Bull. Que te da un buen chasis. Que te da un buen motor. Que te da todas las prioridades. En cuestión de quedarse entre los primeros tres lugares. Si se tendría que mantener. Pero pues ojalá que le den la oportunidad. Por lo menos ganar por ahí. Unas dos o tres carreras. Más para su. Para cuando tenga la oportunidad de irse a otro equipo. No se podría irse a Ferrari. O irse a Mercedes. Si le dan la oportunidad de ser. Como el más importante. Pero creo que Red Bull hasta el momento. Es un buen equipo. Pero bueno. Ahí les dejo. Felicidades a Sergio Pérez.